¿Cuál es la enfermedad del tracto inferior de los gatos? Cuando hablamos de enfermedad del tracto inferior de los gatos, hemos de pensar que, más o menos, en la clínica, de cada 10 gatos que nos entran en la clínica, de gatos de menos de 10 años, pues 6-7 de estos 10 gatos tienen cistitis intersticial. Es decir, que vienen a la clínica por hematuria, normalmente, estranguria, polakiuria, diferentes signos clínicos frecuentemente asociados a diferentes tipos de enfermedades, pero lo que sabemos es que un porcentaje alto, 6-7 de cada 10 gatos, tienen cistitis intersticial. El resto, entre 1 y 2 gatos de estos 10, tienen urolitiasis y el resto, entre 1 y 2 gatos, depende... ... ...